Mi invitado fue liberado de la drogadicción en un momento sobrenatural de Dios. Luego liberó a 150 estudiantes en la preparatoria de sus adicciones en breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompáñen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con Corey Russell y Corey, voy a transportarte al 1997. Te estoy viendo ahora y digo, ¿cómo puede ser el mismo hombre? Pero en 1997 tenías un mejor amigo llamado Zack y Zack fue golpeado con Dios. ¿Qué pasó? Fue una experiencia salvaje. Mi amigo Zack pasó por cuatro meses, consumíamos drogas, alcohol, el espíritu de esta era. Y Zack, por ahí de noviembre del 96, pasó una época de cuatro meses donde él dejó de hablar. Perdió la cordura, era raro y no sabíamos qué le había pasado. Y culminó el primero de febrero de 1997. Era mi cumpleaños, estuve en la universidad de fiesta esa noche y llegué a su casa el otro día para verlo. Y no lo había visto en algunos días, él salió corriendo por la puerta, gritándome con todas sus fuerzas, Corey, es el cielo o el infierno, es el cielo o el infierno, debes tomar la decisión ahora. Y no sabía qué pasaba. Retrocedí y él dijo, debes tomar la decisión ahora. Y dije, no tomaré una decisión, yo me voy. Terminé sujetando a mi otro amigo y nos fuimos. Y sabíamos que la madre de Zack estuvo en una conferencia el fin de semana antes y el predicador dijo, vengan aquí, pongan a sus hijos, en el lugar de oración e intercesión. Ella recibió el avance el sábado y el jueves siguiente, él volvió a casa. Y ella lo guió en una liberación poderosa de tres días. Conoció al señor de niño y él volvió sobrenaturalmente y de pronto mi amigo fue salvado. Y yo sufría, me sentía traicionado, soporté todas las locuras por cuatro meses. Y ahora él era salvo. Y él llegó dos semanas después, yo seguía en la universidad y él llegó a la universidad y me invitó a comer. Y comenzó a compartirme y dijo, Corey, esos cuatro meses el reino espiritual estuvo abierto. Yo veía ángeles y demonios, veía lo que controlaba a las personas y vi que tú eras controlado por un espíritu real sin saberlo. Y él dijo, Corey, estábamos en la casa, festejando. Y dijo, yo estaba encerrado en la casa esa noche. Y la voz del señor irrumpió en medio de la fiesta que hicimos. Y el señor dijo, Satanás está levantando un ejército, pero yo levanto un ejército también. Y te llamo a ti esta noche. Y quiero que llames a tus amigos. Y en la comida me contó esa historia. Y dijo, Corey, necesitas entregarle tu vida a Jesús. El cielo es real, el infierno es real. Y necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y fui muy grosero. Yo dije, ¿sabes qué? Estoy harto de oír sobre cosas de Jesús. Llévame a la escuela. Me acababan de dar mi segunda infracción por conducir intoxicado. Mi vida era terrible, pero no quería a Jesús. Él me llevó a la escuela, paró en el estacionamiento y justo antes de que bajara de Labán, alguien entró a Labán. Ahora sé que se llama Espíritu Santo. Pero antes de conocerlo, de la derecha de mi cuerpo a la izquierda, comencé a sacudirme violentamente. Y, no sé, solo sabía que podía haber destellos de luz en medio de una batalla por mi alma, entre la luz y la oscuridad. Mi amigo fue al fondo del estacionamiento y comenzó a orar. Y dijo, en el nombre de Jesús, ato al espíritu del anticristo. En cuanto él ató al espíritu, se manifestó en un apretón en mi garganta y no podía respirar. Y sabía que tenía que decir el nombre de Jesús. Tenía que decir su nombre, pero solo salía Jesús. Jesús, Jesús. Él gritaba a mi oído, dilo, dilo, dilo. Yo intentaba y finalmente recuerdo que respiré profundo y con todo el poder dentro de mí grité, Jesús. Y justo cuando grité su nombre, se rompió la trabe de mi garganta y fue como si Dios soplara aliento a mi boca. Y lo único que dije los primeros cinco minutos fue, tengo aire, tengo aire, tengo aire. Y luego oí una voz tan clara como el día que venía a mi mente. Y la voz dijo, sal de la van, ve al pavimento, dame tu vida, eres mío. Y el 18 de febrero de 1997, en medio del estacionamiento del campus, salté de mi van al estacionamiento. Había chicos por doquier y yo grité con todas mis fuerzas, Jesucristo, te entrego mi vida, soy tuyo. Y en ese momento experimenté el más grande de los milagros. En un momento sobrenatural pasé de la muerte a la vida. Fui liberado de todas las drogas, de la adicción, de toda perversión, en un solo toque de la presencia pura de Dios. Y vimos una explosión de Dios que tuvo lugar los siguientes seis meses que sacudió mi pequeña comunidad. Ahora déjame preguntarte algo. He escuchado que dicen que nadie llega a conocer a Dios a menos que alguien en alguna parte ore por él. Tú descubriste después que tanto tú como tu amigo Zach estaban en las oraciones de algunos estudiantes. Cuéntanos qué sucedía. Había algunas estudiantes, un par sin nombre, y esto es lo que amo de Dios. Había un par de chicas desconocidas en la escuela que dijeron, Dios, queremos orar por los peores chicos de la ciudad. Éramos los primeros. Éramos los primeros. Y cada miércoles en su almuerzo nos mencionaban por nombre ante el trono. Y dijeron, Dios, harías algo en sus vidas que toque a toda nuestra comunidad. En un mes teníamos un círculo de amigos que tuvieron encuentros así. Dios los tocó a uno detrás de otro. Yo llevé a mi hermano al Señor. Él seguía en secundaria. Y comenzamos a ver que se volvía una bola de nieve. Un testimonio tras otro. Una iglesia local comenzó a albergar un movimiento de Dios. Y entramos en una época de cinco reuniones a la semana hasta las tres de la mañana los siguientes seis meses. La mitad de la secundaria fueron los que se habían alejado y volvieron a casa o nuevos convertidos llegaban a Jesús. Y vimos una explosión en nuestra comunidad. Algo, una cosa te pasó a ti que yo desearía que me hubiera pasado a mí y tú lo desearías. Él comenzó a tener dos maestras, dos mujeres mayores que sabían cosas que esta generación ni siquiera conoce. Sabían cómo pedir en oración hasta que obtuvieras una respuesta. Y fueron tus mentoras. ¿Qué tan importante fue eso en tu vida? La considero la cosa más importante del mundo. Es lo más grande que me tocó sobre ellas. Es cuando ellas abrían la boca. Yo sentía a Dios. La atmósfera cambiaba. El cielo bajaba. Y comenzaban a llevarme de la mano. Y ellas comenzaban a decir, Cori, la oración lo es todo. Necesitas orar temprano en la mañana, orar tarde en la noche. Y cuando la carga del Señor viene a ti, debes darle paso a la oración. Vendrán tiempos de parto y el mover del Espíritu en ti. Y tienes que darle el paso. Explica la labor de parto, Cori, por favor. Es una oración de parto. Porque esto es lo que pasa. Tienes intimidad con Dios. Cuando Dios te llena, Él está buscando a personas que den a luz a sus propósitos en la tierra. Cuando Él encuentra personas que dicen, Dios, quiero ser tu conducto, Él los llena de sí mismo, de sus propósitos. Y ellos son copartícipes para ver el nacimiento de Dios y la realidad del cielo tocar la tierra. Ahora, tú dijiste algo más. De todas las cosas que dijiste, esta es la que se quedó conmigo fuertemente. Dijiste que el ministerio público de Jesús es el resultado de su vida privada de oración. ¿Podríamos voltearlo? ¿Podríamos decir que si Él no hubiera tenido una vida privada de oración, no habría tenido un ministerio público tan grandioso? Yo pienso que no. Y esto es lo que me impresiona. Los discípulos estuvieron con Jesús por tres años y medio. Ellos estuvieron en cada avivamiento. Piensa en esto. Estás en cada reunión de avivamiento. Escuchas cada mensaje. Eres testigo de cada milagro. Ves cada liberación. Eres testigo de cada muerto, resucitado, ojos abriéndose todo. Y luego conversaban ante fogatas con Jesús. Juan dijo que si todo lo que Jesús dijo e hizo estuviera escrito, no habría suficientes libros para registrarlo. Y ni una sola vez está registrado que dijeran, enséñanos a predicar. Enséñanos a sanar. Enséñanos a liberar. Dijeron, Jesús, te hemos visto. Queremos tu vida de oración. Llévanos de la mano y enséñanos a orar. Y yo me he entregado a eso por más de 20 años. Pero hace tres años. Sí. Dios te dio un mandato. ¿Qué te dijo? Después de pasar 20 años de ir constantemente a Jesús y decirle, enséñame a orar, Él dijo, Okori, es hora de que te unas a mí. En enseñar a la siguiente generación a orar. Es hora de que avances a las experiencias que has aprendido, los tiempos duros, los buenos, las lecciones que en oración has aprendido, y lleves a una generación de la mano y los lleves a la sala del trono a encontrarme. Y pienso que nuestras vidas de oración son tan débiles, tan impotentes y tan bajas. Es porque convertimos la oración en cosas que solo nos benefician. Cuando la oración es principalmente sobre encontrarnos con Dios. Se trata de aprender cómo ascender y conectarse con Él. Y luego desde ese lugar celestial impartimos el reino del cielo a la tierra. Comenta sobre esto. ¿Qué me dices de alguien que dice que hay personas como Corey que oran? ¿Cuántas horas al día por cuántos años? Más de 30 horas por 20 años. 30 horas a la semana. Ese es tu llamado. Esa es tu vida. Pero para mí, yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo mis pasatiempos, tengo mis deportes. Sí. No tengo tiempo para hacer eso. No es para mí. No se supone que deba hacer eso. ¿Qué les dirías? Yo diría que te haces tiempo para las cosas que te importan. Y somos personas orgullosas. Somos personas autosuficientes. Basamos nuestras, vivimos nuestras vidas en nuestras fuerzas y la oración es una declaración de humildad. Te necesito, Dios, para cada momento. Te necesito por el aire que respiro. Te necesito, Dios, y si no me conecto contigo, no viviré. Pienso que veremos más oración cuando las personas se den cuenta. Necesito a Dios todo el tiempo. Y cuando las personas lo quieran de verdad, así lo harán. Escucha, cuando volvamos, vas a oír acerca de una visitación que Corey tuvo. Estuvo sobre él y por horas estuvo con Dios y le dio una habilidad sobrenatural que voy a pedir que les imparta cuando volvamos. No se vayan. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra Escuela de Ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el espíritu y en milagros. Te esperamos. Corey, ¿a qué te refieres con que la revelación da acceso al cielo? Sí, cuando lo ves. Cuando el espíritu de revelación. Hay una oración de Efesios 1. Pablo dijo, El Padre de Gloria les da espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Cuando tus ojos se abren a la realidad del cielo. A la belleza de Dios. Y cuando Dios, cuando ves a Dios, ese lugar al verlo es lo que abre la puerta de la fe. Y la fe se afirma en revelación. Cuando ves, es cuando das el paso a lo invisible y traes lo invisible a lo visible. Dios te está mostrando mucho sobre el lugar secreto. Danos un par de ideas que nos ayudarán. Solo un par. Sí, yo te diría, si quieres edificar tu vida secreta, necesitas encontrar un lugar y un tiempo consistente donde te encuentres con Dios a diario. Y no dejes que ninguna cantidad de oportunidad de dinero, oportunidad o dificultad te saquen de ese momento. Si te presentas, lo prometo, Dios va con el corazón hambriento. Nadie sabe qué hacer. Solo nos presentamos y decimos, Dios, te quiero, te amo, llévame en este viaje. Y ahí es donde Él te enseña a orar. Y Él cultivará ese lugar para ti si continúas presentándote, Él te encontrará. Y diría que el número dos sería orar en el lenguaje sobrenatural. Tu espíritu clama desde lo profundo por conocer más a Dios. Y cuando entras en el lugar secreto de Dios y comienzas a orar en lenguas sobrenaturales, es una conexión directa con el cielo. Eso imparte el cielo en la tierra. Te fortalece, te llena y sustenta para andar en el mundo. Corey, tuviste un encuentro que solo puedo decir, vaya, desearía tener eso. En el 2003 estabas en una conferencia de pastores. ¿Qué pasó? Estaba en la reunión y escuchaba a un pastor hablar. Estaba sintonizado al escucharlo. Y de pronto, otro pastor, amigo mío, comenzó a susurrar en mi oído. Y dijo, Corey, mi esposa tuvo un sueño sobre ti anoche. Y ella vio un libro con una vieja cubierta dura llamado Las historias de avivamiento. Y ella comenzó a ver las páginas de ese libro. Y comenzó a ver varios evangelistas de la historia. Ella vio el primer gran despertar, Jonathan Edwards, y George Whitefield, y John Wesley. Y luego pasó al segundo gran despertar, Charles Finney. Y luego ella llegó a una página y vio que yo había escrito un capítulo en el libro. Y es como si ella hubiera ido al futuro y leyera todos los recuentos del avivamiento en el que participé en mi generación. Y cuando él comenzó a contarme ese sueño, nunca nada así me había pasado antes ni después. Pero literalmente comencé a sentir aire, viento, moviéndose alrededor de mí. Y antes de que supiera, incrementaba y giraba alrededor de mí. Giraba y antes de que supiera, estaba dentro de él. Sentí que estaba en el ojo de una tormenta. Sentía que estaba en el ojo de una tormenta y corría. Y sabía que tenía que salir de la reunión de pastores porque se volvía tan violento. Y sabía que estaba entrando a un encuentro. Así que salí y fui a un lugar para estar con el Señor. Y el Señor comenzó a resonar las siguientes dos horas que estuve en ese encuentro. El Señor seguía diciendo, Corey, no has visto la gracia que voy a derramar en una generación para orar, ayunar y consagrarse. Y la segunda cosa que dijo fue, pero deben hacerlo con hermanos y hermanas y comunidad. Y Él lo decía de nuevo, no has visto la gracia, pero debe hacerse con hermanos y hermanas y la comunidad. Y el Espíritu Santo dio a luz a una visión dentro de mí, de que vamos a ver a una generación levantarse en toda la tierra, que va a salir de la permisividad, va a salir de la apatía, del pecado y las adicciones. Y vamos a ver al Espíritu de oración descansando sobre ellos, la gracia del ayuno y la consagración sobrenatural que pondrán el temor de Dios y que radiarán la gloria de Dios a donde sea que vayan. Pero su seguridad es hacerlo juntos. Eso es lo que el Espíritu Santo me marcó. Esto comenzó en el 2003 y esto se ha vuelto el sueño de mi vida. Dios, Tú me permitirá guiar a toda una generación. Dios me dio cientos de miles de jóvenes para darles estas realidades. Él fue dotado con una habilidad sobrenatural de impartir la misma hambre que Él tiene por Dios. Quiero si puedes ponerlo en palabras. Ya que pasas tantas horas al día en oración, no podrías hacerlo solo con disciplina pura. Debe haber un mover en la esfera de la presencia de Dios que no haya droga en el mundo, que se acerque a eso. Describe cuando entras en el Espíritu con Dios. ¿Cómo es eso? Es el propósito de mi existencia. Estoy en casa. Es donde pertenezco. Es mi hogar con Él. Andar con Él. Estar con Él. Buscarlo. Escucharlo. Él es la recompensa. Él no es un peldaño hacia mi destino. Él es mi destino. Él no es un medio para un fin. Él es mi fin. Y andar con Él como hizo Enoch. Andar con Él como hizo Noé. Andar con Él como hizo Jesús. Este es el propósito de mi existencia. Y nunca es suficiente. Aquí es donde quiero vivir todos mis días. Muy bien. Yo necesito que ores por todos ahora. Quiero que ores. Pues hay ataduras que evitan que las personas hagan lo que dices que quieren hacer. Pero no lo están haciendo. Pero quieren. Ahora te prometo que obtendrás su material. Y hay unción en lo que Él hace. Viene del cielo. Pero no solo está enseñando teoría. Está enseñando lo que Él ha experimentado. Quiero que ores por las personas ahora. Quiero decirles a todos ahora. No importa lo sucio que te sientas. Lo avergonzado que te sientas. ¿Cuántas veces has iniciado y fallado de nuevo? Hay una invitación para que tú andes en esto. Por eso Dios te encontró. Para esto te llamó. Y quiero que abras la mano. Dios pido ahora. Te pido ahora. Que la misma presencia del cielo llene. Llene los autos. Llene las salas. Llene las recámaras. Llene los hogares con toda gloria de Dios ahora. Fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Él es tu hogar. Él es tu realidad. Rompo el poder de la vergüenza. Rompo el poder de las mentiras. Rompo el poder de la acusación. Rompo el poder de los espíritus atormentadores. Rompo el poder de los espíritus familiares. Rompo su poder en el nombre de Jesús. Y dije que fuiste hecho para Dios. Ven a casa ahora. Ven a casa ahora en el nombre de Jesús. Imparto sobre ti liberación y revelación y una nueva intimidad con Dios que esté sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Hay muchos de ustedes que nos ven ahora y aún están desde afuera viendo. Nunca han tenido su propio conocimiento experiencial con Dios. Y voy a hacerles una promesa ahora. Si de ustedes repiten esta oración con el máximo de sinceridad con la que cuenten, Dios la responderá. Se los prometo. Se los prometo. Dios es bueno. Digan esta oración en voz alta. No importa donde estén. Ya sea en un estacionamiento como Corey estaba. O ya sea que estén en un bar viendo esto. O en un hotel. O en su sala. Donde sea que estén. Digan esto en voz alta. Querido Dios, repiten después de mí. Querido Dios. Querido Dios. Me he equivocado. He pecado. Y lo lamento tanto. Creo que tu sangre lava todos mis pecados. Y soy limpio. Es tan bueno estar limpio, Dios. No hay nada que me separe de ti. Nada. Y ahora que estoy limpio. Jesús, ven dentro de mí. Te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesús. No me avergüenzo de las buenas nuevas. Y en el nombre de Jesús. Sello esta oración. Y oro para que tú. Levanta las manos. Es una forma de rendición universal. Oro para que seas llenado del Espíritu Santo y de fuego. Ora en lenguas, Corey. Y ojo no majajaja. Ora en lenguas ahora. No sé qué tan perfecto. Se llaman lenguas desconocidas. Hija no hojo. Pero si no haces un sonido y mueves los labios, nadie más lo hará. Tan rápido como puedas. Ahora, en el nombre de Jesús. Hija no haces un sonido y lo ajajaja. Palabajaja. Yadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Oh, I got that, yeah. I got that. Oh, Tomo.